Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión y Radio Libertad Constituyente. Hoy estoy con Fernando de las Heras. Hola Fernando. Hola, buenas tardes. Y vamos a hacer un programa de análisis de la prensa de algunas noticias que hemos seleccionado del mundo y del país. Muy bien. Hoy, día 16 de diciembre de 2021, en la página 24 del mundo, tenemos el siguiente titular. Solz redobla la presión contra los antivacunas. El canciller desgrana su programa de gobierno en el Bundestag. Y ahora nos informa Pablo L. Barbero, BT. Berlín. Fue su primer gran discurso en el Bundestag como canciller federal. Frente a los diputados que votaron su investidura hace apenas una semana, el mandatario alemán se estrenó en el Parlamento con duras palabras contra los antivacunas. Los calificó como una minoría extremista que intenta imponer su voluntad al conjunto de la sociedad. Y la noticia prosigue con, seamos claros, una pequeña minoría en nuestro país se ha apartado de nuestra sociedad, de nuestra democracia, de nuestra comunidad y de nuestro Estado. Y no solo de la ciencia, la racionalidad y la razón, agregó el socialdemócrata. Lo que existe actualmente en Alemania es la negación de la realidad, las historias de conspiración absurdas, la desinformación deliberada y el extremismo violento. Se lamentó y prometió una respuesta utilizando todos los medios de nuestro Estado de derecho democrático. Juanjo, ¿qué te parecen estas palabras tan duras contra los antivacunas como minoría extremista que intenta imponer su voluntad al conjunto de la sociedad? Bueno, yo creo que lo primero que llama la atención es que este nuevo canciller alemán, Scholz, pues bueno, es producto de una coalición que en otros tiempos se hubiera considerado casi antinatura o, aunque bueno, ya en los últimos 40 años yo creo que no, porque es una coalición, si no me equivoco, del Partido Verde, el socialdemócrata y el Partido Liberal. Con lo cual, este canciller ha formado un gobierno en el que, por ejemplo, pues hay ministros verdes, hay ministros socialdemócratas, el mismo es socialdemócrata y, por ejemplo, el ministro de Economía es un liberal económico casi radical, entonces es curioso cómo confluyen todas estas tendencias que parece que se han aliado, aunque parece que son opuestas. Entonces, ahora ya no son opuestas, realmente, seguramente casi todos lo que son, son socialdemócratas, pero, como siempre decimos nosotros, no socialdemócratas en el sentido del antiguo Partido Socialdemócrata que dejaron, que se separaron del leninismo, pero que continuaba siendo marxista, sino en el sentido que decimos nosotros ahora de que no creen en nada, o sea, no tienen valores, tienen unos valores líquidos, unos disvalores que pueden ir cambiando y, entonces, realmente, es lo que caracteriza a los estados de partidos europeos ahora, la ausencia total de valores. O sea, no son socialdemócratas porque quieran justicia social o porque quieran igualar económicamente a la clase trabajadora, con la burguesía. No, no, no. Son socialdemócratas porque no tienen valores de ningún tipo y, integrados en el estado de partidos, como partidos estatales, son una simple oligarquía y el hecho de no tener valores hace que esta oligarquía de partidos funcione mejor. les resulta más útil para su oligarquía, para su tendencia al autoritarismo, la ausencia de valores, porque estos valores, en ausencia de un poder compensador, en ausencia de separación de poderes, como ya decían los antiguos, la única cortapisa que puede tener el poder es la moral. Pero, claro, al final la única cortapisa que puede tener el poder no es la moral. Es otro poder de igual fuerza que se le oponga. Por eso nosotros defendemos la separación en origen entre poder legislativo y ejecutivo, para que al poder ejecutivo, que es el predominante en el estado, tenga un poder de igual fuerza o puesto en el legislativo para que se controle, para evitar la corrupción, para que la oposición entre ellos, la lucha política encarnizada, incluso que se odien, eso protege la libertad de los ciudadanos. Como decimos estos gobiernos oligárquicos de Europa continental, no tienen este control. Y entonces, en relación con esta noticia, se ve cierto tufo autoritario, como todos los gobiernos europeos tienen. Tienen una tradición autoritaria y a veces se les nota, y se les nota bastante. Por ejemplo, el hecho de que el canciller federal se refiera a que existe una minoría extremista que quiera imponer su voluntad, a mí me deja sorprendido, porque entonces este canciller federal alemán no cree en su propio régimen político. O sea, tiene un régimen político en el que es posible que una minoría extremista intente imponer su voluntad al conjunto de la sociedad, y entonces es que el régimen político no funciona. Porque en una democracia, por ejemplo, que no es el caso de Alemania, una minoría nunca podría imponer la voluntad al conjunto de la sociedad, puesto que la democracia es mayoría y minoría, y gobierna la mayoría. El gobierno, el presidente de gobierno, elegido por la mayoría. Entonces, una minoría extremista, en un sistema político equilibrado, bien diseñado, nunca puede dominar al resto de la sociedad. A lo único que tiene derecho la minoría es a que se respeten sus derechos, su libertad, y ese respeto se basa en la Constitución. Una Constitución, si es digna de tal nombre, protege a las minorías. Y la ley es el producto de la voluntad de la mayoría. Pero nunca una minoría podría imponer la voluntad a la mayoría. Y además, me parece que Solx exagera suponiendo que hay una minoría extremista, pero entonces es una minoría, no hay problema. El problema es que fuera una mayoría extremista. Si es una minoría extremista, bueno, pues siempre va a haber una pequeña minoría extremista. Eso no es problema. Por lo tanto, yo no sé por qué le parece tan negativo. Porque si son muy pocos y tú tienes un sistema político bien diseñado, ¿por qué te va a preocupar si la ley la determina la mayoría? Lo que sí me ha llamado la atención un poco más por lo negativo es cuando dice, haremos lo que sea necesario. No hay líneas rojas para el gobierno hasta que hayamos recuperado nuestra vida anterior. Bueno, independientemente del tema de la epidemia, que tiene un aspecto político, otro aspecto jurídico y otro aspecto científico, en el aspecto científico no podemos entrar porque no somos científicos. Si tenemos un científico con suficientes conocimientos para que un día salga en el programa, pues lo traeremos. Pero aquí, en el tema político y jurídico, sí podemos entrar. Y sobre todo lo que me llama la atención es, lo primero, el tema jurídico. ¿Cómo que no hay líneas rojas? El gobierno siempre tiene que tener unas líneas rojas. ¿O es que su poder es ilimitado? O sea, ahí Sols está confesando que es un oligarca, que su poder no tiene limitación. Y eso es un horror. Siempre tiene que haber líneas rojas para un gobierno. ¿O es que pasa? Que pueden fusilar a quien quieran o algo así. Siempre hay líneas rojas. El hecho de que se atreva a utilizar ese lenguaje, lo que denota es que está enseñando las orejas, las orejas de lobo. Porque aunque se declare un estado de sitio, un estado de guerra, en la norma que declara el estado de guerra o el estado de sitio, hay unos límites. Siempre hay unas líneas rojas. En un estado de guerra no puede fusilar la autoridad militar a quien le dé la gana. Tendrá que hacer por lo menos un consejo de guerra al que cometa un delito grave que merezca que se le impute ese tipo de delitos. Pero ¿cómo es que no hay líneas rojas? Me parece un horror. Ahí lo que se está viendo es la naturaleza autoritaria de los estados de partidos que están en toda Europa continental. Desde luego. A mí me choca las... Bueno, esa noticia de la que has estado hablando ahora en la que dice lo de las líneas rojas se encuentra en la página del país que trata exactamente el mismo tema. Que Sols promete firmeza contra la minoría extremista negacionista. Yo lo que estaba pensando en un principio era el contraste ese de las subpalabras que podemos ver en el mundo. Página 24 cuando dice minoría extremista intenta imponer su voluntad al conjunto de la sociedad. Pero luego, en cambio, vemos en el país que de lo que se está hablando en el Parlamento alemán, el Bundestag es de poner la vacuna obligatoria. Es decir, que de lo que le está lo que le está criticando a su grupo pequeños que al final no van a conseguir imponer su voluntad a ninguna mayoría que no sé exactamente cuál será porque no lo desarrollan en la noticia. Eso no va a ocurrir, pero lo que sí está diciendo el nuevo canciller alemán es que ellos sí van a imponer la vacuna obligatoria en Alemania. Y eso lo que representa es que allí la Constitución de Alemania tiene que ser muy parecida a la de España. Bueno, de hecho, la de España es copia principalmente de la alemana cuando se pueden pisar los derechos de las minorías. Es decir, obligar a una minoría a que se vacune. Uno puede estar a favor o en contra de la vacuna. Como tú bien has dicho, Juanjo, no nos vamos a meter en cosas técnicas y científicas, pero sí en respetar el derecho de las minorías. Si deciden no vacunarse, pues que no se vacunen, que no sea algo obligatorio. Y aquí podemos ver los derechos fundamentales pisados. Es decir, la Constitución que debe defender a uno frente a todos no defiende. Y cómo la mayoría puede cometer ese disparate contra una minoría y cómo el poder ejecutivo alemán no tiene ningún tipo de freno, no tiene ningún tipo de... No hay, existe otro poder que lo pueda parar. Porque entonces eso se convierte, como decía don Antonio García Trevijano, en potencia. En potencia, que un poder que no tiene nada que lo pare. Entonces, sigue avanzando, sigue avanzando sin ningún tipo de límites. Claro, si aquí el problema no es que la vacunación se pueda declarar obligatoria, se pueda declarar no obligatoria, o cualquier cosa de emergencia, que ahí ya entraríamos en cada caso concreto de cada problema que se plantee. El problema es que haya separación de poderes, control del poder e independencia judicial para que esas decisiones que toma el gobierno y la Asamblea Nacional, el Parlamento, sean controladas y fiscalizadas por alguien. En el caso de las leyes controladas por el Parlamento, pues deben de ser fiscalizadas su constitucionalidad por cualquier juez y por vía de recurso que llegue al Tribunal Supremo a una sala de lo constitucional y ahí se controla la constitucionalidad de las leyes. Pero además que todo juez, como pasa en Estados Unidos, pueda inaplicar una ley por considerarla inconstitucional o una medida del gobierno y además que el Parlamento pueda controlar las medidas del gobierno. Así se garantizan los derechos de los ciudadanos. Y la libertad política. Entonces estamos hablando de gobiernos que están hablando de tomar medidas restrictivas, las que sean, ya no entramos en ellas, pero no tienen control. No tienen control. Es como tú dices, una potencia desatada sin control. Y entonces, así no se pueden garantizar los derechos ni la libertad política. Lo que nosotros defendemos es que siempre el poder tiene que estar controlado. por otro poder igual. Y aquí vemos en este ejemplo como esa separación de poderes y el control judicial pues no se produce o se produce muy difícilmente inmediatizado. Ese es el problema fundamental. No el hecho de analizar la coherencia de cada medida concreta, que ese es otro tema. Y además podríamos hablar de política sanitaria o de política fiscal o de cualquier política. Si un gobierno está tomando una política económica que arruina al país pues tendrá y no tenemos libertad política, ¿quién le va a exigir responsabilidad? Los partidócratas son irresponsables. Ese es el problema. Claro. Ningún tipo de responsabilidad como también pudimos ver aquí en España en el primer confinamiento que luego fue declarado ilegal pero a la gente ya se le había encerrado y obviamente no ha habido ningún tipo de responsabilidad política. La misma persona que declaró el estado de alarma sigue ahí y no ha habido ningún tipo de consecuencia. Por lo tanto la Constitución en España se puede pisar esos derechos teóricamente inalienables que son pisoteados continuamente y esa es la falsa Constitución que tenemos en España. Juanjo. Es que como la partidocracia no se basa en la mayoría y en la minoría sino en el consenso en que todos se ponen de acuerdo incluso a veces sin hablarlo porque el consenso es la unanimidad pero sin votar. es un consenso voluntario cuando el consenso no puede ser político tiene que ser social y el consenso social es involuntario. O sea el de ponernos una camisa de determinado color o una corbata para ir a una boda o para ir a un trabajo es un consenso social o el ponernos da igual es un consenso decir buenos días por la mañana cuando te encuentras con el vecino es un consenso social pero un consenso que viene de la costumbre de la sabiduría de generaciones es involuntario pero el consenso político es una barbaridad primero porque es voluntario segundo porque impide la libertad de pensamiento y tercero porque impide la democracia porque la democracia no es consenso la democracia es mayorías y minorías y la mayoría gobierna la mayoría legisla y la minoría es protegida por la constitución y por la independencia judicial entonces aquí estamos ante ante un sistema que está mal diseñado o podríamos decir está bien diseñado para la oligarquía para que la oligarquía no tenga control la oligarquía política hay que ver ciertamente el el consenso lo bien visto que está hoy en día en la sociedad es decir ya parece que todas las decisiones hay que tomarlas por consenso todas las decisiones hay que hay que decirle a la gente bueno y tú que piensas llegaremos a un término medio etcétera que no está mal con el consenso social pero es que continuamente en política lo que vemos en el fondo pues la la antipolítica lo que vemos es que 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 las decisiones ya están tomadas previamente luego en el parlamento vemos muchas discusiones y bueno a veces se insultan como últimamente le han faltado el respeto casado a a Sánchez pero al final los acuerdos están tomados ya previamente al final todo ya y obviamente a espaldas del ciudadano no vemos nunca en la política como la lucha del poder que es lo que realmente es no vemos como tú bien has dicho las mayorías tomando decisiones o sea una mayoría votando a un presidente del gobierno una mayoría de haciendo una ley eso hoy en día no lo vemos en el parlamento lo único que vemos es consenso consenso la palabra consenso va por delante aunque realmente por detrás ha sido el pacto por detrás del ciudadano claro porque es que el consenso es contrario a la libertad de pensamiento y contrario a la democracia porque el conflicto político la lucha política es encarnizada incluso a veces llegan a odiarse unos partidos con otros que se odien eso es casi natural pero lo que es raro es que es que es que pacten eso es lo que nos debe preocupar el pacto porque para un sistema político democrático bien diseñado moderno se hace para encauzar esa lucha política mediante el voto mediante la fuerza del voto que el voto es fuerza para para no es inteligencia es fuerza la fuerza del pueblo para que se encauce esas fuerzas sociales en vez de en conflictos violentos para que se encauce en una mayoría y minoría que legisle que gobierne y que se controlen mutuamente eso eso es la democracia y el consenso es contrario a ello pues yo creo que ya hemos comentado esta noticia bueno que son dos noticias sobre lo mismo de dos periódicos diferentes pero que creo que nos han servido para aclarar algunos puntos básicos así que nada Fernando pues nos vemos la semana que viene muchas gracias por tu colaboración un placer un saludo y a nuestros oyentes muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en el próximo programa de Verdad Constituyente Televisión dando un saludo a los próximos días y os esperamos en el próximo programa y los próximos días si nos haces